Nosotros podemos validar la carga que se realizó virtualmente por cualquier medio. Se puede validar ya en el ómnibus, en el colectivo. Así como uno va y marca, pone la tarjeta para que se le expenda un boleto, así también puede ir y poner su tarjeta, avisarle previamente al conductor. El conductor lo único que tiene que hacer es apretar un botoncito de la máquina y puede validar la carga virtual que tenía hecha. Previamente tiene que tener una carga realizada y se la valida ahí en el coche al subir. Lo pueden hacer a través de una billetera virtual. Primero capacitamos a todos los choferes. Y ahora en la página del transporte pueden observar si quieren, hay una posibilidad de una pequeña capacitación para que la gente no tenga miedo a realizar este cambio que es un beneficio para todos. La tarjeta sube debe ser de la persona que sube al colectivo. No puede transferirse. Estos son trámites que no son transferibles. Y otra cosa, acuérdense que está en vigencia. Nosotros controlamos siempre que la tarjeta pertenezca al usuario porque no ha pasado que se prestan la tarjeta y en ese caso están haciendo un mal uso de esa tarjeta. En vez de ir a un lugar donde, por ejemplo, acá en SUBE o Casa de Gobierno o en Barranqueras o Fontana, donde tenemos todos los centros de atención SUBE, ahora fácilmente puede subir al colectivo y ahí nomás ya hace la validación de su cargo. Generalmente, cuando tienen que hacer el trámite por primera vez, tienen que acercarse al lugar. En el caso de que sea una SUBE plana solamente con su documento, es algo presencial porque tienen que tener una foto. Y si son SUBE estudiantiles, tienen que traer la constancia que corresponde, el alumno regular, pero presentarse aquí en el lugar, que lo puede hacer a través de algún turno. Se está haciendo rápidamente, todos los trámites son muy rápidamente. Se realiza el turno para que sea más ordenado nomás y que la gente no tenga que venir a pasar frío o en su momento, cuando sea calor, pasar calor porque no tenemos lugar para todo adentro. Hay como 50 lugares para que las personas estén cómodas y sean bien atendidas. Es aquí en SUBE, queda calado nomás, Ecuador al 20, Ecuador y Sarmiento.